La intervención que se desarrolla por estos días en Buritica no solo comprende la destrucción de Bocaminas. En las últimas horas fueron cerradas nueve casas del enocinio, de las cuales salieron 196 mujeres dedicadas a la prostitución. Estamos haciendo la investigación de toda la cadena criminal, es decir, nuestra investigación va desde las cabezas hacia los mineros que son los que digamos ponen el pecho allá en los socavones y luego gastan el dinero en prostitutas. En la vereda de los asientos permanecen hombres del ejército y la policía a la espera de que los mineros salgan de las Bocaminas. De un censo de 5.500 de ellos han dejado el lugar, se cree que 1.200 son oriundos del municipio. Hoy podremos decir que ni un solo minero está ingresando a esos túneles, a esos socavones. Además, en Buritica se han visto afectadas tres causes de quebradas por el uso de mercurio y en los próximos días serían intervenidos cinco beneficiaderos que son utilizados para el lavado de oro con material químico. Tenemos cerca de 50 beneficiaderos que le producen un gran mal al medio ambiente. Las quebradas, tres quebradas de Buritica están casi secas y todas las poca agua que está quedando están contaminadas de cianuro y de mercurio. Según cálculos de la Policía Nacional y la Gobernación de Antioquia, la minería ilegal de Buritica obtendría ganancias mensuales por cerca de 15 mil millones de pesos.